Hola, bienvenidos una vez más, les habla Dayana y hoy certificación de antecedentes penales parte 2. En este enlace pueden encontrar cómo solicitar los antecedentes penales. Hoy, en este video, es distinto porque se solicitó los antecedentes penales para la República Argelina y la misma no tiene convenio con los países miembros de la Haya. Por lo que al momento de apostillar, según el tutorial que les dejo en el siguiente enlace, vemos una diferencia en el tipo de trámite. Vemos, en este caso, que no sale apostilla, sino directamente sale legalización. Al registrarlo, sale duplicado porque el trámite ya se gestionó con anterioridad al momento de solicitar en esta cita. Si estás en el extranjero, dirígete al consulado de Venezuela más cercano de la región, por ejemplo, en Bilbao, que aquí les dejo la dirección consular en la cajita de información. Cuando llegues, llama al timbre y espera a que el funcionario público te atienda. Requisitos. Imprime la cita que te llega al correo. Lleva los 50 euros de la tasa consular, una fotocopia de la cédula, una fotocopia del pasaporte, la fotocopia de la solicitud del pasaporte, una impresión del antecedente penal. Y listo, tenemos la apostilla. Siempre y cuando todos los documentos estén correctos. Porque si hay un error en alguno de los documentos que se deben entregar el día de la cita, pierdes los 50 euros de la tasa consular y debes hacer nuevamente el trámite desde cero. Al final, te van a dar esta factura del cobro de dicha tasa consular. Dejo los países del convenio de la Haya. Y sin más que decir, hasta la próxima, chicos.